No hay nadie alrededor Está ausente el calor del corazón Necesito un favor y no es algo menor Más no de tanto sabor a ciegas voy Pues se avería mi farol Que la luna ya de una buena vez Alumbre este panteón Sentirme vivo ya de una buena vez Timbra ya teléfono, prende el farol Alumbra este panteón, prende el farol La luz apaga el favor, prende el farol Otro año en omisión, prende el farol Llegué hasta ahora ayer A despedirme de ti, de ella y de él De todos los que conocí en la estación del tren Me compré un souvenir, un poco de fe Pues se averió mi candil, prende candil No vio más que mi nariz, prende candil Tropeza y me caí, prende el candil Que suspira al pensar en mí, prende el candil No vio más que mi nariz, prende el candil No vio más que mi nariz, prende el candil Prende el parol, quiero cambiar mi patrón Prende el parol, la llave está en el cajón Prende el parol, no me digas que no Prende el parol Prende el parol Oh, 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 oh